La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales impartió el conversatorio con fiabilidad y sanidad para las elecciones del 6 de junio de 2021 a estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para que los universitarios conozcan información relevante a propósito de la jornada electoral en Puerta. El evento fue organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en el que también participó el Instituto Nacional Electoral. El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, Jorge Montaño Ventura, presentó la ponencia Delitos Electorales a futuros profesionistas de la División Académica de Ciencias Básicas, dando a conocer la tipificación de las distintas conductas ilícitas y el proceso para su denuncia y atención. Destacó que cualquier persona que cometa un delito electoral puede ser acreedora a sanciones consistentes en multas y prisión de acuerdo con el tipo de delito. Por ello, resaltó la importancia de ser conciencia sobre este tema y se continúe fomentando la denuncia de forma oportuna. Noticias TVT.